Buenos días para todos. En primer lugar, era como gobierno departamental y al intendente le corresponde la presidencia del SECODED. Era una representación, con muchos ya nos conocimos, hemos trabajado juntos. También hemos seguido de cerca con la ex intendente Andrea Brugman todos los temas asociados a la emergencia sanitaria, básicamente. Y bueno, los temas básicamente que se trataron hoy son, por supuesto, la emergencia sanitaria asociada al COVID, el déficit hídrico, también con los pronósticos hacia adelante del verano que se viene, y algunos temas de articulación y de coordinación general en términos generales. Respecto al COVID, tenemos para hacer algunos anuncios, vamos a aprovechar este cambio de gobierno departamental para recuperar y levantar la guardia. Es un tema que depende de cada uno y todos los floridenses, de todos los uruguayos. Hemos sido ejemplo, pero también hemos sufrido esa fatiga natural que hemos registrado. En tiempos que vienen complicados para reuniones sociales, los casos que han exigido más al seguimiento han sido básicamente reuniones familiares, reuniones sociales, cumpleaños, que implica que hayan ido de visita y vuelto con eso. Por lo tanto, estamos apelando, sugiriendo y pidiendo, por favor, que tengan a bien recuperar o multiplicar la responsabilidad individual y familia. En términos generales, estamos confirmando algunas cosas y estamos tomando la decisión de suspender las actividades que organizaba el gobierno departamental durante los meses de diciembre, enero y febrero. Esto es la típica fiesta y reunión en la Rambla de fin de año, con el armado del árbol de Navidad y los festejos asociados a eso. Estamos en condiciones también de suspender la movida tropical, que ya habían habido anuncios y avances. Estamos hoy confirmando esa decisión y estamos suspendiendo todas las actividades del carnaval asociado al mes de febrero, desfiles y bueno, y todo lo que es la gira por todo el interior de esa agenda de carnaval. Vamos a tener una reunión con los agentes carnavalescos en esta semana. Queremos informarle porque estamos pensando cómo mitigar esa cuestión. Estamos pensando en organizar carnaval de invierno, trasladarlo en el tiempo y esperar a que la pandemia y la emergencia sanitaria esté en otra situación para poder disfrutar de esa una festividad popular como lo que es. Respecto a los campings y la actividad de verano, estamos recordando de que no es posible acampar de un día hacia el otro. Sí se puede disfrutar de los espacios públicos, de las playas, de las situaciones recreativas, pero no es posible generar una nueva convivencia, una mini localidad en función de que ahí van a haber familias que se cruzan y demás respecto a eso. Eso es en cuanto a lo que tenemos que informar. Estamos muy preocupados por el 24, las reuniones típicas sociales de las previas de baile que no van a existir además. Estamos muy preocupados por el 31 de la misma manera y estamos generando ya para este fin de semana alguna acción conjunta entre policía, Dirección General de Salud, Intendencia Departamental para ir a esos espacios públicos a recuperar, a levantar la guardia, todo, porque sabemos, tenemos que seguir viviendo, pero bueno, es hasta fin de año para mejorar un poquito la situación y ser ejemplo para entrar en el verano con una situación como la que venimos trayendo estable. ¿Qué pasa si llega un caso? Como hemos tenido varios floridenses que han ido de visita a Montevideo, han estado en contacto con Positivo y ese caso a su vez tuvo 3, 4 reuniones sociales en Florida, de uno pasamos a 40, 50 y 70 en un rato. Entonces, esa falsa seguridad que sentimos como floridenses porque tenemos el orgullo de estar bien, no la perdamos por esa confianza excesiva. ¿Qué va a pasar con las fiestas privadas en los domicilios privados donde es más difícil para las autoridades poder controlar las mismas? Ahí estamos generando dos alternativas. Primero, apelar a que las fiestas privadas, cada uno seamos responsables. Nosotros recordamos la segunda quincena de marzo, varios fetijos por redes sociales de cumpleaños. Entonces, no decir que volver a esa situación, pero recuperar esa responsabilidad. Si tenemos una reunión de 10, hagamos 3 reuniones de 3, de 4, distanciadas unos días. Si apelemos a cuidar a los veteranos, a cuidar a la edad vulnerable, recuperemos esas cosas porque, de vuelta, estamos en un caso activo rápidamente, como está la situación a nivel país, podemos estar en 70 y eso implicaría algún caso en CTI y eso implicaría tener que lamentar algún fallecido floridense. En ese sentido, recuperar la responsabilidad. Vamos a habilitar el protocolo para locales de reuniones sociales, pero en el protocolo restaurante. Eso es mesa, no se puede fiesta. Mesa con la repartición de sillas por mesa debida que dice el protocolo, con los distanciamientos debidos, y hasta 50, para generar esa descompresión de las reuniones familiares también. Si alguien tiene que festejar su cumpleaños, más vale que sea en una zona controlada. También habilitamos una nueva actividad también económica que no ha podido verse habilitado y apelamos a que eso genere de válvula de escape y no tengamos tanta presión en esa oportunidad. Nos decía la directora general de Salud que la trazabilidad que ha podido seguirse en Florida ha sido parte del éxito, pero ha sido sobreexigida en función de algunas reuniones sociales que han tenido esos casos que han seguido, que han tenido dos o tres, y se multiplica rápidamente el seguimiento y se hace imposible a veces seguirlo. Gracias. 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 Gracias.